Una investigación periodística de Confidencial basada en las actas oficiales de defunción por neumonías, infartos, diabetes e hipertensión, revela que entre 2020 y 2021 en Nicaragua han fallecido más de 14.800 personas como resultado de la COVID-19. El análisis de la sobremortalidad realizado por Confidencial con expertos en salud pública contradice el milagro mundial pregonado por el gobierno de Daniel Ortega, según el cual en Nicaragua solo han fallecido 218 personas por el coronavirus en dos años de pandemia. La investigación de Confidencial está basada en las estadísticas del gobierno publicadas en el Mapa Nacional de Salud sobre los fallecimientos por enfermedades que están directamente relacionadas a la COVID-19. Según el cálculo del investigador israelí Ariel Karlinsky, Nicaragua sería más bien el segundo país con el subregistro más alto en el mundo de muertes por COVID-19. Los nicaragüenses pagarán una fuerte alza en el precio de los combustibles a consecuencia del incremento en el precio del petróleo causado por la invasión rusa en Ucrania a partir de este domingo. La gasolina super costará 45.80 córdobas por litro, es decir, 1.08 córdobas más que la semana pasada. Por la gasolina regular pagarán un córdoba más y su precio será ahora de 44.63 córdobas por litro, mientras el diésel valdrá 41.38 córdobas después de subir 1.19 córdobas por litro. Con este nuevo incremento, los precios de la gasolina super y regular acumulan seis alzas desde el inicio de 2022 y el diésel 7. El Poder Judicial bajo el control del partido de gobierno condenó a siete líderes opositores, entre ellos a tres ex precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a quienes impusieron 13 años de prisión, y Arturo Cruz a nueve años de cárcel. El juez Félix Ernesto Salmerón atribuyó los delitos de conspiración en menoscabo de la integridad nacional a los acusados. También condenó a 13 años al expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, y al ex vicecanciller José Palé. A Violeta Granera y Tamara Dávila, líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, les impuso ocho años. Todos los condenados se declararon inocentes y demandaron la libertad de todos los presos políticos. Roge Reyes y José Alejandro Quintanilla, del Consejo Político de la UNAP, fueron declarados culpables en otro proceso a cargo del juez Félix Salmerón. La defensa de los acusados dijo que la fiscalía no había logrado probar el delito. Soy una persona que lleva más de tres años luchando por la reivindicación de derechos, por la dignidad y la justicia. Hoy regreso de nuevo a mi celda, pero con la misma dignidad con la que me capturaron, dijo el preso político Quintanilla. El viernes 4 de marzo inició el juicio en la cárcel contra la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y otros delitos, asociados a su gestión como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el mismo proceso se acusa a su hermano el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex vicepresidente de la fundación, a los exfinancieros Marcos Fletes y Walter Gómez y al conductor Pedro Vázquez por presuntos delitos conexos, en un proceso plagado de irregularidades. Los primeros testigos que declararon este viernes en la cárcel refutaron a la fiscalía, mientras que los abogados defensores sostienen que no existe forma de probar el delito de lavado de dinero porque es inexistente. Sin embargo, el juez rechazó todos los recursos de nulidad por las graves violaciones procesales y continuó con un juicio que podría durar hasta dos semanas. Seis de los siete precandidatos presidenciales arrestados el año pasado ya fueron condenados en los juicios del Chipote y según los planes anunciados por Ortega el pasado 8 de noviembre, Cristiana Chamorro sería la última precandidata condenada por el régimen. Un reportaje especial de Confidencial reveló cómo viven bajo asedio policial decenas de ciudadanos cuyas casas están permanentemente rodeadas por policías y paramilitares. Cuatro testimonios demuestran que las personas viven con el temor de ser desaparecidas por ser opositores al régimen Ortega-Murillo. Noelia, Francisco, Víctor y Fabio se convirtieron en objetivos del orteguismo porque participaron activamente en las manifestaciones de 2018. Miles de ciudadanos demandaron entonces la renuncia de Ortega y el Estado respondió con una represión que dejó 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre noviembre de 2018 y febrero de 2022, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado 114 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. Las autoridades alegaron el incumplimiento de tres leyes, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil aseguran que la disolución de las mismas se ha producido en el contexto de la represión estatal para atacar la libertad de asociación. La Dirección General de Ingresos dirige una campaña de acoso y terrorismo fiscal contra las empresas formales del sector privado grandes y medianas, principalmente que son objetivos de reparos millonarios que afectan su liquidez. Empresarios y ejecutivos que pidieron el anonimato por temor a represalias, denunciaron a Confidencial que el acoso fiscal se ha convertido en una presión que impide desarrollar sus operaciones y en una fuente de corrupción para el gobierno. Un empresario explicó que mientras en los años 80 el FSLN confiscó los medios de producción, ahora están confiscando las ganancias en vez de estatizar a las empresas. La Organización Panamericana de la Salud confirmó una donación a Nicaragua de 657.000 dosis de vacunas Pfizer durante los primeros seis meses de 2022. Esas dosis se sumarán a las 5.193.000 dosis de sueros enviados al país a través del mecanismo COVAX, informó la OPS. Desde febrero de 2021 a enero de 2022 el país ha acumulado 15.4 millones de vacunas. 141 países de la Organización de Naciones Unidas apoyaron una resolución que deplora la invasión de Rusia en Ucrania y pidieron al presidente Vladimir Putin que retire sin condiciones todas sus fuerzas militares. Solamente cinco naciones, entre ellas Rusia, votaron en contra y 25 se abstuvieron. Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador y Venezuela se sumaron a la abstención a pesar de que Ortega respaldó públicamente el envío de tropas a Ucrania el 21 de febrero pasado, cuando se conmemoraba en Nicaragua el aniversario del asesinato de Sandino, símbolo de antiintervencionismo. Más de 10 días de invasión militar rusa ya han dejado una tragedia humanitaria en ese país, con más de un millón de refugiados huyendo de Ucrania, según las Naciones Unidas. El Servicio de Emergencia de Ucrania estima la muerte de un número no determinado de militares y 2.000 civiles, mientras la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado 331 civiles muertos, entre ellos 19 niños. En cuanto a las bajas militares, Rusia reconoció 498 soldados muertos, mientras reportes del New York Times y el gobierno de Estados Unidos estiman que son 2.000. Mientras las tropas rusas avanzan lentamente con la intención de tomarse Kiev, la capital ucraniana, pero su plan de una operación relámpago ha sido frenada por el ímpetu de la resistencia ucraniana, bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky.